K.R.E.M. Bursin confirma lo que muchos S.O.S.P.C.H.A.B.A.N. sobre sus sentimientos hacia Hande Ersel. El protagonista del Office in the Air expuso las cartas sobre la mesa al poner el foco en quién es su verdadero amor. K.R.E.M. Bursin sigue siendo noticia. Su relación con Hande Ersel marcó un antes y un después en su vida. Desde entonces su nombre es parte de todas las noticias no sólo a nivel profesional sino también en lo amoroso. K.R.E.M. Las especulaciones sobre los motivos que llevaron al final de este vínculo son muchos. Ambos mantienen un hermetismo absoluto y en cada oportunidad que se les presenta recuerdan al otro con respeto y siempre manteniéndose al margen de cualquier polémica. K.R.E.M. Lejos quedaron los días en los que Hande Ersel era el amor del galán. Pues a través de su perfil en redes compartió imágenes que prueban quién es el verdadero amor de Kerem. Su paso por Estados Unidos reveló lo que hasta el momento parecía un secreto a voces. Kerem Bursin se confiesa sobre su verdadero amor. K.R.E.M. Si bien el actor turco busca mantener su vida en el ámbito privado, resulta imposible que el público no esté pendiente de cada detalle. Fue así como sus seguidores terminaron por descubrir que el vínculo que mantiene con Kerem con su sobrino es único. Las instantáneas hablan por sí solas y dejan en claro que el artista tiene un amor incondicional con el pequeño. K.R.E.M. Por su parte, Hande Ersel se encuentra concentrada en su historia de amor con un empresario turco muy reconocido. Su pasado con Kerem Bursin no es más que una romance que cumplió un ciclo y por ello decidieron tomar caminos diferentes. De momento, el actor tiene como objetivo seguir creciendo a nivel profesional y mantenerse alejado de las especulaciones que ponen el foco sobre su corazón. La historia de Kerem Bursin y Hande Ersel no tiene fin Kerem Bursin y Hande Ersel vivieron un romance de aproximadamente cuatro años. Su relación estuvo marcada por el éxito de L'Office in the Air, sin embargo, ambos supieron dejar atrás esa relación y desmarcarse de la ficción que los unió por años. Kerem Bursin Kerem Bursin